Hola, volvimos con toda la información del espectáculo a su pantalla. Hoy tenemos muchas notas para compartir con ustedes de la farándula argentina y figuras uruguayas, para saber lo que pasa de un lado y otro del Río de la Plata. Además, nuestras consignas y muchas sorpresas más. Sin más palabras, así comienza Free Time. Cantante y vedette con mucha energía y muy trabajadora. Este año participa de Cantando por un Sueño. Mientras decide qué camino tomar en la próxima temporada, si Villa Carlos Paz o Mar del Plata, conversamos con Paola Miranda. Te voy a hacer el amor, lo estás buscando, y ya no vale esperar, queriendo tanto. Te voy a hacer el amor, poquito a poco, no era así, ¿no? No, pero por ahí andaba. Por ahí andaba cerca. Me acuerdo que estuviste con el Fata Delgado el año pasado, haciendo shows en Uruguay. Vuelvo, vuelvo, ahora para la... Nostalgia. Para el Día de la Nostalgia voy a estar en Uruguay con todo mi grupo, con toda mi banda tocando. Esta vez sin el Fata, ojalá nos podamos cruzar y trabajemos juntos otra vez. El Cantando este año, ¿te fuiste o seguís? No, sigo, sigo. Qué suerte, ¿no? Porque te tiraron tanto palo. Ay, me tiraron tanto... Por favor, qué mala onda. Al principio dijeron, vamos a bajarle los sumos a este ecuatoriano, pero no, yo no fui con sumos ni nada. La verdad que me dedico a esto, me dedico al canto, me preparo y me considero una profesional porque le dedico mucho tiempo a mi trabajo y soy muy dedicada en todo lo que hago. En teatro trabajaste con Carmen Barbieri, después con Tristán, ¿vas a volver con Carmen Barbieri? ¿Es verdad que estuvieron hablando ahí? Estuvimos, estamos negociando, estamos ahí que no nos ponemos de acuerdo por un tema... ¿Contractual? ¿Contractual? Pero estamos ahí, estamos en la discusión, vamos a ver. Por ahora hay un par de propuestas para hacer una comedia también, pero todo apunta para Carlos Paz. Si yo quiero ir a Mar del Plata, pero bueno, vamos a ver cómo viene la mano. ¿Una sola, en pareja? Estoy muy bien. Estoy muy bien, ese estoy con alguien. Estoy muy bien. Y se te nota. No saben si sola o acompañada, pero estoy muy bien. Por eso te nota que está bien. Estoy muy bien, sí, estoy muy bien, estoy contenta. ¿Viste que la gente que está mal, que está mal, que está mal, que está mal legada, se nota la cara? Sí, obvio. Mal atendida, ¿viste? Porque está mal atendida. Es como que se les muere el color en la cara. Esa cara de amargura, ¿viste? Es cara amargada, una mirada así de odio, de... Pero bueno, yo estoy rozagante así, pero porque estoy haciendo tratamientos en la piel y ese tipo de cosas. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un beso a Uruguay, los quiero mucho, que siempre que voy allá me tratan muy bien. Te voy.